El candidato a presidente municipal de Toluca, del Movimiento Regeneración Nacional, Juan Rodolfo Sánchez, recorrió las calles de este municipio, donde escuchó y habló con los habitantes. Juan Rodolfo Sánchez recalcó que su partido está enfocado en la ciudadanía. El propósito es hacer contacto con la gente, el propósito es hacer un vínculo directo con ellos, generar una relación de cercanía. Nos ha ido bien, traemos un nivel de respuesta, de aceptación. Acerca del debate que se pretende realizar entre los candidatos por la capital mexiquense, el representante de Morena dio su opinión. Yo creo que el tema no es de que el que propone el debate es el que va perdiendo, es una cosa absurda. Hay que debatir porque una campaña política es una lucha de ideas, de propuestas, de alternativas. Estoy invitado por Parmex a un debate al Tecnológico de Monterrey, también a un coro de una revista. Tenemos la voluntad de participar, pero esperemos que esta sea una voluntad de todos. En su percepción, el candidato aseguró que el partido de Morena tiene el respaldo de la gente. En este momento Morena está en el primer lugar, es muy claro que Morena está ganando la elección, es muy claro que Morena va a tener el respaldo popular el primero de julio, así es que nosotros vamos a trabajar con mucha dedicación en este sentido. Con información de Luz Gutiérrez, José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.